... Seguro que sí. Voy a hacer algo que es la primera vez que lo canto aquí en Cali y hace como 30 y pico de años casi 40 que no canto este tema y lo voy a cantar para ustedes y dice así 1, 2, 3, 4 Tum Tum Basta, quien te mandó Tum Tum Basta, en broma de ahora Tum Tum Basta, quien te mandó Tum Tum Basta, en broma de ahora Tum Tum Basta, quien te mandó Tum Tum Basta, en broma de ahora Tum Tum Basta, quien te mandó Tum Tum Basta, yo manda mi caiga Tum Tum Basta, quien te mandó Tum Tum Basta, en broma de ahora Tum Tum Basta, quien te eligió Tum Tum Barza, con licencia Piyumba Tum Tum Barza, ¿quién te mandó? Tum Tum Barza, brómate ahora No me ven la pira con esos paquetes Yo conozco bien tu historia Tum Tum Barza, ¿quién te mandó? Tum Tum Barza, brómate ahora Tum Tum Barza, hay quien te eligió Tum Tum Barza, con licencia Piyumba Tum Tum Barza, ¿quién te mandó? Tum Tum Barza, brómate ahora Mi compadre José Bello, que está en la esquina A mi compadre José Bello Tum Tum Barza, brómate ahora Bromate ahora Bromate ahora Bromate ahora Bromate ahora, pronto Marta Dios te mató, pronto Marta Bromate ahora Puedo mirar tan solo tu simple capricho Que te tiraron a la lona Tonto Marta, ¿quién te mandó? Tonto Marta, bromate ahora No me vengas con paquetes Yo conozco bien tu historia Tonto Marta, ¿quién te mandó? Tonto Marta, bromate ahora Tonto Marta, ¿quién te mandó? Tonto Marta, con licencia Piyumba Tonto Marta, ¿quién te mandó? Tonto Marta, bromate ahora Sabor en Tarima.com Una realización de Morris Media Studios ¡Aremacha! ¡Aremacha!